A través de 14 dependencias se protege a las mujeres y niños víctimas de violencia familiar, violación o pederastia. Este protocolo inicia desde que se recibe una llamada al 2281-350200 en atención de 24 horas y en caso de necesidad acude una patrulla comandada por el grupo femenil de policía municipal que va al domicilio a resguardar a personas agredidas. De acuerdo a Irma Hernández San Gabriel, coordinadora general del Centro de Justicia para las Mujeres, el acompañamiento es importante para que el miedo disminuya y no haya presentación frontal con él o los agresores. Cuando ellas deciden presentar una denuncia se pasa con fiscalía, por eso ahí va todo el caminito, van escalando todas las mujeres, pero ya ninguna mujer que llega aquí sale a llevar un oficio, a citar nada. Todo se hace por medio de este centro. ¿Con un acompañamiento? Con un acompañamiento y tenemos también policía ministerial, que son las que hacen el labor de ir a los domicilios, acompañarlas. Es algo bien importante que sepan que este centro, todos los servicios son gratuitos. La funcionaria insistió en que la denuncia es el primer paso para evitar la violencia en hogares. Es por ello que el centro está trabajando al 100% de capacidad. A la fecha se han atendido 1.739 mujeres. Son 1.700 servicios que se han dado a las mujeres. La violencia familiar es un tema que se ve día y noche en este centro. Es por parte de los esposos cuando las agreden y es el delito que más se ve aquí. Piedad Pérez Morales, RTV Más Noticias.